Hablaba usted de un intento de derribar o acosar al gobierno y lo marcaba en términos de crítica política. Yo quería preguntarle si ese intento por derribar al gobierno incluyó la utilización de los tribunales, la utilización o incluso el concurso de algunos responsables de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo defiendo en primer lugar el bonhacer de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. He tenido aquí, precisamente durante el estado de alarma, cada día a los máximos responsables, a los daos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y, por tanto, creo que su comportamiento ha sido irreprochable, de una extraordinaria profesionalidad y calidad. Incluso han sido objeto de crítica espurida por parte de la oposición cuando se han producido algún lapsus por parte, en este caso, de un general de la Guardia Civil. En segundo lugar, defiendo la independencia del Poder Judicial. En tercer lugar, claramente la derecha y el Partido Popular han utilizado el 8 de marzo como una nueva conspiración como lo fue en el pasado, el 11 de marzo. Ahora están utilizando barajas. Antes de ayer me reprochaban que no daba seguridad al turismo y ahora están utilizando el que claramente no puede haber un riesgo cero porque no tenemos una vacuna ni un remedio terapéutico al COVID-19 como un elemento de incertidumbre y de perturbación en un sector tan vital para nuestro país como es el turismo. Vea el Partido Popular en una nueva teoría de la conspiración. Creo que el Partido Popular está en su nueva conspiración del 8 de barajas como antes fue el 8 de marzo, como lo fue en tiempos pasados el 11 de marzo. Y aquí, vamos a ver, el gobierno de coalición es una experiencia inédita en la historia de la democracia de nuestro país. Ha habido gobiernos de coalición a nivel municipal, a nivel autonómico, esa ha sido una tradición, sobre todo en la izquierda, el Partido Socialista y Izquierda Unida se han entendido en distintos gobiernos autonómicos, ahora ya lo vemos también a la derecha, derivado de la fragmentación, lo hay claramente en Europa y es la primera vez en estos 40 y tantos años que llegamos de democracia que tenemos un gobierno de coalición y además un gobierno de coalición progresista. Yo creo que este gobierno de coalición es un sueño hecho realidad de millones de progresistas en nuestro país que pedían a las izquierdas que se entendieran. Lo hemos hecho, hemos dado un paso al frente y hemos tenido por primera vez este gobierno de coalición progresista. A los escasos días, a las escasas semanas, nos vemos inmersos en una pandemia sin precedentes en los últimos 100 años de la historia de la humanidad. Y encima nos encontramos a una derecha que utiliza esa pandemia para intentar derribar al gobierno. No lo han conseguido, han fracasado. Volverán a intentarlo, volverán a fracasar. Pero la lección que hay que sacar es que el gobierno de coalición ha salido más soldado si cabe, de lo que ya estaba antes de la pandemia que era importante y en segundo lugar creo que yo tengo que manifestarle mi orgullo y mi agradecimiento por la respuesta que han dado todos y cada uno de los ministros y ministras.